Atentos, sonido, tomatres, acción. Una mascota no es algo desechable, es un ser que te ama incondicionalmente. Nosotros podemos hacer que nos entiendan, solo debemos conocer sus necesidades tanto físicas como psicológicas. Tener un animalito es una enorme responsabilidad y un compromiso que debe durar toda su vida. Ellos cuiden de ti, tú también cuida de ellos. 3, 2, 1... ¡Hazte cargo! Corte.